Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Damos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión, el frente frío número 9, el cual ingresó sobre los estados fronterizos, se ha desplazado hacia el oriente hasta alcanzar al sur del territorio nacional y está generando vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, Itzmo y Golfo de Tehuantepec. Además, la masa de aire frío que impulsa este sistema está generando un descenso en las temperaturas en la mayor parte del país, principalmente durante la mañana y la noche. Demos ahora un breve recorrido por toda la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco registra 13 grados centígrados, Durango 10, Chihuahua 12, Monterrey-Nuevo León 13 grados. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 26 grados centígrados. La Ciudad de México amanece fría con tan solo 9 grados y una condición de cielo totalmente despejada, misma condición de cielo en La Paz y Durango. Mérida-Yucatán 23 grados y Tuxtla Gutiérrez reporta 19 grados centígrados. En Sonora, los valores de temperatura esta mañana están variando ligeramente desde los 18 hasta los 19 grados en el bello puerto de Guaymas. Navojoa este sábado, domingo, lunes, martes y miércoles estará registrando condiciones de cielo totalmente despejadas y los valores de temperatura estarán oscilando desde los 16 hasta los 38 grados centígrados. En Ciudad de Obregón se registran 18 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 17. Ya en el transcurso de la tarde alcanzaremos los 35 grados a la sombra y la sensación térmica llegará a los 36 grados centígrados. Para Guaymas se esperan mínimas de 20 grados las máximas, alcanzarán los 33 grados centígrados y las condiciones de cielo continuarán cuatro días consecutivos, mayormente despejados hasta el día miércoles. Podremos disfrutar de una condición de cielo totalmente soleada. Y para nuestra capital las condiciones de cielo también se van a mantener mayormente despejadas y los valores de temperatura estarán variando desde los 16 hasta los 36 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como cuarto menguante, salida de la luna 1731, puesta de la luna 6 con 40 minutos, salida del sol 618 y la puesta del sol a las 17 con 28 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día y un agradable fin de semana.